Quiero contarte todo lo que pasa cuando me tumbo llegando pa' casa Saco una risa, mis camaradas piensan que soy feliz, no pasa nada Me cierro en mi cuarto para fumarla, ni siquiera podía imaginar Que iba a beber para contarle en boda todos mis problemas a mi mama Que mi papá no estaba allí para ver a mi padre y no casas y sonreír Llorando a solas para no hundir el momento de su kiss Whisky con cola pensando que cualquier seguidor podía juzgarme a mi Sin poder subir fotos al insta con mi tío, mi tía de 23 Borracho de tarde y madrugada, Sama lo contaba en su biografía Hacho con verde, misma calada con J.P. y 4.20 en melodía Paso de todo, soy gilipollas además de ser un jodido bobo Y por ello llevo dos meses sin beber, ni comer, ni siquiera un filete de pollo Me encerraba en mí mismo, no quiero salir de la habitación La vida no tiene sentido, desahogo mi mierda en toda la canción Me siento bastante cohibido si quiero cobrar por mi pasión Quería más pollution, eso era un problema que me generaba adicción Meses estando tan adicto, creando problemas por drogadicción Gano dinero sin ser rico, perdiendo la vida y toda mi ilusión Dejando de lado a mis amigos cuando me ofrecieron su corazón Conmigo apoyando en momentos duros sin poder ofrecerles mi atención Siete mañana despierto entre sollozos y tengo que irme pa' trabajar Empiezo a llorar como cuando me hacían bullying en época de estudiar Tengo que fingir que todo va bien, si no mi jefe se va a enterar Y finalmente me echarán y tan loco me pondré que a un psicólogo caro me meterán Me meterán en un psicólogo Me siento triste además de solo Dando el tono en calle cuando lloro Cuando lloro Me meterán en un psicólogo Me siento triste además de solo Dando el tono en calle cuando lloro Cuando lloro Quince de tarde y sin descanso por no poder dormir por la cabeza que tengo Leño de relax porque necesito tener en mi mente vidas de sueño Ojeras me salen en ojo muy rojo sin vida y eso todavía no entiendo Cómo aguantan en fin desde fiesta que fingen el como yo me encuentro por dentro Soy un vasota que quiere brillar por redes sociales y eso me agobia Quiero ganar, quiero hartar, quiero levantar la copa de la victoria Marcar el gol y debutar, tener cargado en la espalda muchas derrotas Y con ello aprender de mis errores para poder conseguir tener la gloria Al final aprendo de mis errores pero el trayecto es demasiado duro Todo es muy sad viendo la luz al fondo pero que siga todo oscuro No ayuda nada de nada No ayuda nada de nada No ayuda nada de nada No ayuda nada No, 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 no No, no, no